En este caso es un trabajo lindo, vivir a Oaxapampa y estar en Oaxapampa es una experiencia muy bonita. Es una excelente idea de promover regiones del país. Es una zona que tiene una relación, un nexo específico con Austria. Somos un grupo de ocho voluntarios peruanos y extranjeros comprometidos para organizarse el Vámonos. Por primera vez tener un gran evento de dimensión nacional con los mejores artistas como Jean-Pierre Magnet, como Andrés Prado, como la Zarrita y los Mierlos, traer a DJs para hacer un gran evento en Oaxapampa, en la selva central. Y tener ahí en el medio de la naturaleza, entre vegetación, montes y en el medio del pasto, el mejor evento que se podría hacer en la selva central. Nunca se ha descentralizado, siempre se ha andado en la zona de Lima y esto sería la primera vez. Yo creo que este tipo de acciones de la universidad como parte, quizás, ente cultural de un país, debe promover. Destacar dos cosas, ¿no? Que sea un festival de todas las artes, de música y artes escénicas, y que sea un festival que tenga por objetivo descentralizar la oferta musical y difundir la cultura de cuidado del medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia de cuidar nuestra selva, cuidar nuestras plantas, cuidar el agua, nuestro suelo, y eso es un concepto muy importante que tiene que tomar conciencia todo el público. ¿Qué ofrecen los Mierlos para ese día, para el 10 de octubre? Bueno, lo que siempre difundimos nuestra música, nuestra cultura, la Amazonía, y con eso vamos a estar contentos, disfrutando, compartiendo con nuestros hermanos paisanos de Oxapampa y todo el Valle de Chachamayo. Bueno, amigos de La Munda, queremos hacer la participación de invitación muy especial. Aquí les habla Jorge Rodríguez Grande, director de Los Mierlos, para compartir este evento y nos acompañen con ustedes, con sus palmas y con su ritmo candente, a bailar en la selva, en Ceja de Selva, en Oxapampa, el 10 de octubre. Ahí nos encontramos. ¡Vamos!